5 datos curiosos de Los Simpsons, el videojuego En uno de los niveles en el que controlamos a Bart y Lisa podemos encontrar pegado en una pared un póster con las palabras Kalamari Damachi, parodiando el videojuego japonés Katamari Damachi Dentro del nivel Gran Juego de Superdiversión, en el portón de la primera zona hay dos estatuas del ayudante de Santa con unas líneas rojas por la piel haciendo referencia al personaje Amaterasu del videojuego Okami y sosteniendo con la boca una Keyblade de Kingdom Head El nivel de Batman Begins es una referencia a la película Batman Begins de Christopher Nolan y Vuelta al Mundo en 80 mordiscos es una clara referencia al romance de aventuras Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne En una de las paredes del interior de la comisaría de Springfield hay un corcho o tablón con diferentes documentos colgados Entre ellos se encuentra una foto de Fry, el protagonista de la serie de animación Futurama El nivel grande de Scratchy guarda multitud de similitudes con el videojuego Grandefautos San Andreas Y no solo en el nombre, incluso el mismo nivel se empieza desarrollando en una especie de Grove Street en el que se está produciendo una revuelta